Ha sido un partido muy disputado, ellos yo creo que han hecho un gran partido, han tenido sus ocasiones también para hacernos goles. Nosotros hemos defendido bien y al final pues con el mazazo del gol nos hemos podido rehacer y al final yo creo que el punto es justo. Nosotros queríamos los tres puntos pero no ha podido ser, pero bueno, el equipo da la talla hasta el final y por lo menos sumamos uno. El año 2019, el año de nuestro centenario, creo que es algo para recordar toda la vida. Ha sido muy emotivo con el título de Copa, con la clasificación para Champions, luego hace unas semanas, bueno, unos días la clasificación para octavos de Champions League otra vez después de bastantes años. Y bueno, tenemos muchas ganas de que venga el 2020, estamos en todas las competiciones y creo que podemos continuar haciendo un 2020 muy bueno. Bueno, yo creo que ha sido un partido feo para los dos, un partido complicado, hacía mucho frío, el aire, el campo pues bueno, estaba complicado, ellos son fuertes aquí, nosotros veníamos con la intención de ganar, al final no pudo ser, pero bueno, yo creo que en esa última jugada se ha visto el espíritu de este equipo un poco, que nos damos por vencidos y hasta el último minuto queríamos meter gol. Ya lo decimos dentro del vestuario que somos como una gran familia y bueno, cada compañero que sale a jugar al campo intenta aportar lo máximo. Porque también dado a como se ha dado el partido, pues el empate quizá puede ser bueno, si de verdad que intentamos sumar de tres siempre, bueno, no ha podido ser, el partido era muy complicado, era muy trabajo y bueno, creo que hemos tenido muchísimas pérdidas y bueno, hemos estado bien, pero por muchísimas fases y entonces bueno, creo que el empate al final más o menos es bueno y bueno, lo más importante pues eso, que hemos sumado otro punto más.